Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Zelda Wind Waker Y estamos aquí con el Makori Que es la cosa mas mona del mundo mundialoso Y tenemos que cruzar para allí Y no se muy bien como vamos a hacerlo Porque Este sitio tiene mucho viento Ah, pero ya lo he visto Porque Makori puede volar todo guapo Y lo vamos a llevar Por arriba del viento para que lo desactive Venga Makori, tu puedes Como el Makorecóptero El Makorecóptero Venga, plantea esta Tantachán Y esto nos desactivará el vientecito, ¿verdad? Bueno, no nos va a desactivar Bueno, si, lo desactiva, pero yo pensé que tampoco hacía falta Porque bueno, podemos coger a Link Y con el gancho, pues colarnos Ahí en un momentito, ¿sabes? Hacemos así Y ya está, con el viento y con todo, ¿sabes? Vale Este quiere caña Ahora por esto Eh, que nos ha muerto Ojo, ojito, ojito, ojito Que casi me la lía, ¿eh? Que casi me la lían Y fuera ¿Dónde apuntas, tío? Ahí Esto es lo que quiero que hagas Ahí estamos Ahí sí Vamos a cargarnos a todos Para que no nos den por saco Al pobre Makore No puede enfrentarse a estos bichos, hombre Ahí está, hombre Deja de esquivarme ya Estoy igual Aquí y fuera Ahora ya está Ya podemos coger a Makore Vale, pero aquí no parece que haya nada por arriba Nada por ningún lado O sea, que lo único que tenemos que hacer es Seguir para adelante ¿Nos hemos dejado un cofre atrás? ¿Nos hemos dejado un cofre atrás? ¿Qué me cuentas, tío? ¿Me he dejado un cofre en la sala de atrás? No, 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 no Esto no puede quedar así De ninguna de las maneras, chaval Hostia, tú ¿De dónde me he dejado un cofre ahí atrás? ¿Dónde me estás? ¿Container? Voy a ir solo Por si no me hiciera falta Makore Dejarlo ahí tranquilito, pero Pero no sé ¿Dónde me habría dejado yo aquí un cofre, tío? ¿Dónde me he dejado yo aquí un cofre? Ah, amigos ¿Serán algunos de los cacharros estos rompiendo? Algunas movidas raras, ¿sabes? Algo tiene que haber Igual os rompes en algún lado Y hay algún... Vete a saber A ver Un botón O un lo que sea Vale, pues nada Me voy cargando uno por uno, ¿no? De hecho, creo que acabo de verlo, ¿eh? Es eso de ahí, ¿verdad? A ver, a ver, a ver No, no, es un cofre también Pues... Vamos a hacer una cosa, mira Hasta que encontremos el que toca, ¿sabes? Que me imagino que estará más bien tirando por arriba Pero bueno Vamos por aquí Hostia, pues menos mal que me ha dado por mirarlo, ¿eh? Si no me voy de aquí de la mazmorra con un cofre menos Y no me... No me... No me mola, ¿eh? Vale, solo hay... Dinerito Y... Y el cofre, ¿cómo lo sacamos, tío? El cofre, ¿cómo lo sacamos? Porque aquí arriba ni nada más para engancharse, ¿verdad? No O sea que... O sea que... What? A ver, espérate Tenemos aquí otro de estos Vamos a ver si... Nada A ver si... Vale, va a ser al romper todos los jarrones de la sala, tío Como si lo viera, ¿eh? En plan de romper todos y sale el cofre O no Tío, algo tiene que haber, o sea... Vamos a ver Algo tiene que haber, sí o sí Tiene que haber algún botón, algo para... No sé O sea, algo tiene que haber aquí Por lo que no esté... Pillando yo algo, tío O sea, hay un cofre, eso está claro Y el cofre dice que está en el centro de la habitación Evidentemente no va a salir arriba Porque ahí arriba no hay absolutamente nada Solo hay como estrellas o algo así Pero ya no me falta nada por romper, ¿no? O sea, está todo roto aquí, todo roto allí Están las cabecitas esas que no sé ¡Ah! Vale Soy subnormal profundo, tío Soy subnormal profundo Claro, lo que tendré que usar es... Vale, 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 vale Vamos a probar, vamos a probar A ver, aquí, tal cual Vale, subete ahí Bueno, pues mira Ya de paso me voy poniendo esto Claro, tío No me había dado cuenta que eran caritas A ver, me he dado cuenta cuando las he cogido eso Pero no... Como no pensé que fuera a tener que tirarlas ¡Ah! Tenemos que ir matando a los bichetes estos, ¿no? Vale, pero eso no ha sido muy inteligente por mi parte Porque así no puedo subir, ¿sabes? A ver, vamos a subir primero Ahí Vamos a cargarnos esta Aunque sea con las flechitas ¿Me lo cargó de una flecha? No, ¿no? Fliparía, vamos, si me lo cargase De una flecha fliparía muy gordo, ¿eh? Dos flechas Y tres flechas Vale, perfecto Vamos a usarlo con esto Que hay que caer al bicho justo aquí Ya está, tío Vale, no No porque me tira Además, no siempre hay bichos No, por lo que veo No, no siempre hay bichos Vale, vale, vale Pues tendremos que ir tirándolas todas, supongo O algunas de ellas Vale, está aquí Vaya por Dios, hombre Es un poquito más para arriba Aquí Vamos por aquí Hombre, realmente puedo hacerlo directamente con todas Porque Total Se puede coger con lo de volar, ¿sabes? Mientras tenga para ir subiendo con estas No hay problema, vale Vamos a ponernos las botitas aquí Y tiro esta Pírala Esta va afuera Y Esta va afuera Ay, pobrecito Míralo Qué bueno, tío Toma Vale, ¿me queda alguna cara? No, vale Perfecto, ya está Simplemente era eso, ¿no? Vale, mira qué tontería, chaval Yo aquí liando la parda ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Nada, hombre Vale, sí Te quita un poquito de vida No pasa nada Me acuerdo, ahora voy, eh Tranquilo Que estaba aquí ocupándome de mis cositas Vale, ¿qué me dan aquí? ¿Un mapa? ¿Un collar de la felicidad? ¿Un Un mapa? Bien, 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 bien Tengo que hacérmelo fuera de cámara, eh Que tengo un montón de mapas ahí para pillar Y no estoy pillando ni uno, tío Vale, tenemos que ir Por aquí, ¿no? Sí, vale, perfecto Pues aquí tenemos a Macore Y por aquí nos vamos a ir Vale, lo bueno es que ya los bichos no están O sea, está todo hecho Lo único que tendré que hacer es llevarme a Macore para allí Bueno, pues menos mal que me da cuenta, eh Si no me dejo un mapa aquí por la cara Y tendría que haberme hecho toda la mazmorra hasta llegar aquí Para poder Para poder pillarlo, tío Me hubiera tocado mogollón las narices, eh Las cosas como son Vale, vamos a ir a Macore Y vamos a ver si nos enfrentamos con el jefe Que estamos ya Estamos ahí al lado, eh No le digo nada No le digo nada Pero estamos A nada De llegar al jefe O sea, aquí estamos En una habitación, ¿no? Esa habitación de ahí Y tras para el frente Llegamos al jefe De hecho, tenemos la llave desde hace ya ¡Buf! Un chorro tiempo, eh Pero un chorro grande Además que tiene pinta de ver que este juego Nos va quedando poquito, eh Porque creo que después de esto Solo tenemos que conseguir la trifuerza Y meternos con Con Ganon Y no sé si después te voy a subir el Twilight O me voy a dar una pequeña pausa de celda, eh No por nada O sea, quiero subir el Twilight Y lo subiré Pero... No sé Creo que va tocando Meter una pausa a celda, chicos Que estamos subiendo una cantidad de celda Que es desmesurado Que oye, mientras os guste Yo encantado Pero tampoco quiero... Pues no sé Abrumaros con tantos celda, chicos Una pausita pequeñita No de mucho Quizás, yo qué sé Un mes sin subir celda O algo así ¡HOLO DIOS! Venga, ventiladores, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, estos ventiladores Está claro, no lo podemos pasar Eh... Quédate... Quédate aquí ¿Vale? Vale, vamos a ver Aquí tendremos que poner esto Para que estos no se muevan, ¿no? Y Macore pueda pasar, supongo Tendremos que hacer tal, casi Así Vale, tenemos dos opciones O parar aquí O cuando se meta para adentro Vale, vale Espérate, espérate, espérate Dale ahí Ahí, 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 ahí Igual hasta puedo parar dos Con una sola de esta, ¿eh? Vale, vale Es que ya no podemos parar más Claro ¿Por el medio se puede ir? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Pues vamos poniendo las cajas Por el medio y ya está Bueno, por el medio tampoco Puedo poner las cajas Ahora que lo pienso Pero bueno Pero bueno Porque por aquí entonces no puedo pasar, ¿sabes? Vale, vale, vale Me da que tenemos que La hemos liado, ¿eh? Con esa caja Vale, de algún modo Tengo que hacer algo No sé qué Pero voy a usar a Macore Porque Macore me va a dejar Una mejor vista de la que tiene Zelda Uy, Zelda Link No sé por qué Estaba pensando en los Zeldas De cual subir Si el Skyward Sword Si toda la pinza y demás Y me he quedado en plan de Zelda ¿Cómo? ¿Qué? A ver ¿Hay algo por aquí arriba? No parece, ¿eh? No está claro Pero aquí no podemos ir Porque se lo lleva el viento Bueno, claro Él igual puede pasar Porque es más pequeñino, ¿no? Ya os digo Que seguro que es una chorrada Como una casa de grande, tío Y tanto Y tanto, tío Es que tienes puestas las botas Es que eres muy tonto, loco Pero ya está Tendré que ir con las botas Y tapando los Los estos Y ya está Madre mía Mira qué tontería que era, tío Y no me daba cuenta Vaya tela, ¿eh? Vaya tela marinera, chaval Y era una tontada Como una casa de grande Pero así no me puede tirar el viento, tío Ya está Así que No me acordaba de las botas Ya os digo Lo que pasa siempre, chicos Que no es lo mismo Jugar de tranquilo Que jugar Que jugar comentando No tiene No tiene nada que ver Vale, que me empuja el viento, tío Llego más rápido Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Claro, ya llegaré allí Tranquilamente Con las botitas Y tal y cual Que supongo que además Me podría llevar Hasta Mácor encima mía Con las botitas Vamos a poner esto Y a empujar la caja Vámonos 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 Venga por aquí Venga por aquí Estoy viendo que hay un boquetito ahí, ¿eh? No sé si la caja Pero la caja no la podemos subir ahí, ¿eh? La caja No la podemos subir ahí De ninguna de las maneras Vale, habrá que meter esta aquí Y otra cajita Vale, 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 vale De hecho Estoy pensando que Igual esto de aquí Puedo enganchar a dos Con una sola caja, ¿eh? Igual lo que he dicho antes Que os puedo enganchar aquí dos Con una sola caja Solo que antes no lo hice Porque, claro, no tenía las botas puestas Y entonces me tiraba para atrás Pero yo creo que sí que se puede Vamos a probar Subirte no Suéltate Agarrar Ahí estamos Ahí estamos Ya sabía yo que se podía Ya sabía yo que se iba a poder Vale, pues nada Ahora simplemente tenemos que pasar Una caja por encima de la otra Y arreglao Vale, mira qué tontería que era, tío Mira qué tontería más tonta Y la que estaba liando yo, tío Madre... Qué rabia Que no te sobras Que quiero que la empuje Y ya está, tío Venga, tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante Venga, dale, 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 dale Venga, tú puedes Vamos, 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 vamos Ahí, muy bien Ahí estamos Y esto ahora lo movemos Para allí lo justo Para que no me dé por saco No me hace falta Pongo que dejarla pegar a la pared Pero por lo menos Así, que no me dé por saco Me vale Ahora, llévame Yuhu Me traigo este Porque supongo que tengo que llevarlo, eh Claro, tenemos que llevarlo así Y supongo que así no se me irá volando El macore Me lo puede llevar Pues agarraico Venga, pues vámonos, macore Iquiti Ja, ja, ja Cómo mola, tío Qué guapada, chaval Je, je, je Es buenísimo esto Venga, vamos, vamos, vamos Con paciencia Con tranquilidad Despacito Y con buena letra Como dicen Venga, vamos ahí Vale, supongo que una vez que pase ya por aquí Me puedo quitar las botas, ¿no? Pues ya estamos Macore, te suelto Quédate ahí al lado Baja, hombre, baja No te vayas tan lejos Y tocamos la musiquita Ahí estamos Ahora el macore se pone a tocar ahí Tu, 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 tu Como mola, tío Qué chulada Vale, bien Se abre eso ahí Perfecto Vale, pues Aquí ya nos vamos directos al jefe, ¿no? Creo Sí, está ya ahí la puerta del jefe, chicos Bueno, macore ¿Estás listo? Bueno, estás listo, macore Macore, que nos vamos a enfrentar al jefe Tú sabes cómo es el jefe de aquí, macore Porque yo no tengo ni idea, tío Pero es que ni la más mínima, loco No tengo ni idea, ni idea, ni idea Vale, no necesito Bueno, voy a darle por si me dan flechas Aunque tengo 84 Dudo muchísimo que vaya a gastar 84 flechas Pero bueno Vamos a por el jefe, chicos Vamos a por el jefe, macore Tú te puedes quedar ahí atrás, ¿eh? No te metas al jefe Que te vas a meter en problemas Y no es plan tampoco, ¿eh? No quiero que tengas tus problemitas Vale, no me he dejado nada atrás, ¿no? No había... Ningún Vale, no hay mapa disponible aquí Wow ¿Qué es esto, tío? Wow, wow, wow ¿Qué va a salir de aquí? ¿Es un gusano o algo así? Porque esto es toda arena, tío Me da un poco de... Bueno, 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 bueno Se está subiendo el nivel de la arena, ¿no? ¿Algo? Bueno, más bien se está hundiendo eso ¿Qué va a salir de ahí, chaval? Uh, el efecto de la arena es súper chulo, ¿eh? Por cierto Wow, 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 wow ¡Hola, Dios! Madre mía, ¿qué hay que hacer a este bicho? A ver, tiene un ojo Una boca muy grande Bombas posiblemente a la boca Y a los ojos el ganchito, quizás O con flechas Que también acabamos antes, ¿eh? Pues no tengo muy... Muy claro qué hay que hacer a este bicho, ¿eh? Se parecen a los bichos del... Del brezo de Wild Los que se vayan en la arena, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Vale, 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 vale Eso le vamos a dar... Un flechazo No, un flechazo igual no vale Con el gancho ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué más de susto, tío! ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja! Venga, este, vale Estoy viendo que la arena Te impulsa hacia el lado Hacia el centro, ¿eh? Vale, vale Ya tiene como mini formitas Vamos, vamos, vamos Al... ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Qué trailing! ¡Pero el amor de Dios, que te comen! ¡Hostia, qué guarro! Vale, vale, vale Tengo que tener cuidado Porque el tío va haciendo ahí de las suyas ¡Hostia, coge ese corazón, anda! Vale, vale ¡Quítame ahí, quítame ahí! ¡Uf! A ver, pillo uno de estos Mira, quita primero los pequeñitos Porque es que si no me van a dar más por la chapa, tío Ven aquí Ahí vamos ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Vamos a coger este corazoncito de ahí Vale, bien, 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 bien Vale, me sueltan más pequeñinos Los pequeñinos son un poco pesados, ¿eh? Los puedo sacar directamente Ah, vale Los puedo sacar cuando me la gano A ver que lo tenga marcado No tengo que esperar a que salgan, ¿no? Vale, vale Fuera de aquí, fuera de aquí Que si no me va a pillar con la boca Y no me apetece Pequeñines, ¿dónde estáis? ¡Hostia! Que no había visto que había saltado, chaval Como me había pegado Ni cuenta me había atado Vale, vale Venga, aquí Venga, aquí ¿Dónde estáis? ¡Eh! Me ha acabado bien, anda Ahí estamos Vale, otro pequeñino feo Y otro pequeñino aquí Vale, los pequeñinos fuera Me los he cargado ya todos Vente aquí, ganchito Y... ¡A pillar! ¡Toma ya! Vale, vale, vale Ahora salen más pequeñitos Vale, 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 vale Uy, esto está muy tranquilo, ¿eh? Esto está demasiado tranquilo ¡Uh! ¡Uh! Vale, acaba de pegar un saltico, ¿no? Vale, vale, vale Va a saltar Y va a caer a algún lado ¡Dios! En mi cara casi, ¿sabes? Es donde ha caído Posiblemente sea el jefe Que más vida me está quitando, ¿eh? ¡Uh! Fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí Que de ahí va a salir la boca De ahí va a salir la boca Cuidadito Vale, vale, ya está Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? Sal de ahí ¡Fuera! Quería por tu padre ¡Uh! ¡Tu padre me hay que comer! ¡Me cago en la leche, chaval! ¿Cómo sale el tío así de repente, eh? Ahí llevas ¿Ya está? Hostia, ha sido muy fácil, ¿no? ¡Wow! Vas a reventar Y lo sabes, ¿no? Se petrifica Oh, qué chulo Bueno, se convierte en como una anisca ¡Oh, lol, 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 hola! ¡Venga, vámonos! Oye, el efecto de la arena del suelo Estaba súper currado, ¿eh? Estaba súper curradísimo Ahora, ahí se queda todo esto normal Se baja la arena Tenemos el simbolito ahí de Hyrule Que mola, que te cagas Y hasta ahora me dirán No soy símbolo de Hyrule Es el símbolo de la familia real Es lo mismo Si el símbolo de la familia real Es ese El del reino Este tiene que ser el mismo Es imposible que sea otro distinto, tío Venga, va Vámonos Ya tenemos ahí el portalito para salir Y ya hemos hecho los dos templos, tío Ya tenemos ya el ganchito Y tenemos lo otro Que no me diría en el otro lado Que era el escudito, el escudito Tienes una vida más Perfecto Tenemos ya Oh, hemos empezado la segunda fila Qué bueno Vale, pues Macorre ¿Dónde te metes? Bueno, supongo que saldrá ahora Como la otra vez, ¿no? Con Medli A ver, a ver, a ver Mira, Macorre Es que es más majo Que súper gracioso Como salta A tocar, Macorre Venga, sí ¡Suscríbete! Y va a cambiar la espada Venga, venga Quiero verla cambiar Supongo que lo que se va a encender Es el cristalito que tiene en el mango Se pondrá amarillito, ¿no? Ahora Oh, y se enciende Hemos encendido la bombilla Le hemos puesto pilas, chicos La espada me está renacido Ha recuperado el brillo Que repela el mal Y vuelve a ser un arma digna De un auténtico héroe Oh Señor Link La espada me está recuperada Por completo el poder De repeler el mal Ahora Mi predecesor Podrá descansar en paz Y tú tendrás que quedarte Aquí toda la vida Tocando la musiquita Yo me quedaré aquí Orando a los dioses Señor Link Usted entre Usted entre la luz Y vuelve a la superficie Eso está hecho, Macorre Tranquilo Que los dioses te protejan Bueno, lo protejan Mejor dicho No Me encanta como gira Y se hace delgadito Y desaparece Muy chulo Oh Pues ya tenemos los dos templos, chicos Dos templos terminaditos Y ahora supongo que tendremos que hablar con el Oh Ya veo La isla del diablo, dices Exacto No he quedado un alma Y parece una tumba Hay tanto silencio Que se oirían dar a los cangrejos Si quedara alguno, claro Ya veo Pero ¿Qué te pasa? ¿A qué viene esa cara tan larga? Se han ido los monstruos ¿No podrías alegrarte un poco Para variar? El pececillo Madre mía A ver, Mascarón Link Tengo malas noticias Desde que el venerable Balú Lo envolvió en llamas Nadie ha vuelto a ver a Ganon Y ahora Los monstruos Han desaparecido de su guarida La isla del diablo No creo que sea posible Pero Tengo la terrible sensación De que Zelda Corre un grave peligro Link Debemos encontrar Todos los fragmentos De la Tifuerza Y dirigirnos a Hyrule Sin demora Vale Pues nos tocará Ir a por los fragmentitos Chicos ¿Dónde mira lo que hay aquí? ¿Esto no lo había visto otra vez? Si lo llego a ver Nos hubiéramos puesto esto aquí Y hubiéramos hecho Zaka ¿Qué hay? Una mojona Eso es lo que hay Yo aquí tomo tío En plan de pensando Que iba a encontrar algo chulo Y no hay un mojón Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí En los próximos vídeos iremos Pues con el mapa Alucinante A mirar Tengo un montón de mapas Por cierto Pero un montón Que los tengo hasta que abrir ¿Sabes? Ahí vamos Voy a abrirlos todos Es más evolucionante Lo tenemos ahí Pero voy a abrirlos Porque me apetece Ahí tenemos otra vez Para abrir Otro para abrir No sé si tengo todos Seguramente no Porque me faltará más de uno Pero bueno Tenemos que hacer Todo esto ¿Vale? Tenemos que ir A todos estos sitios Y conseguir las piezas De la Tifuerza De hecho ahí tenemos Que conseguir un mapa Y ahí tenemos que conseguir Otro mapa Y ahí como veis Hay como una especie De tindecita Que sale un saco de dinero En plan de Ahí tenéis que comprar un mapa Así que a ver Si tengo suficiente dinero Espero que sí Si no tendré que ponerme A coger cofrecitos Y nada chicos Es lo que nos tocará hacer Espero que os haya gustado Mucho 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 Si os ha gustado Ya sabéis darle un like Que se me ha super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! 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 ¡Hasta otra!